¿Quieres verlo por la pierna? ¿O le dio humo en la cabeza? No sé, no la vi, no lo estaba viendo Nada más vi que ya estaba en el piso ¿Pero que fue la pierna? La que se lastimó Que la madera Mi la moño ¡Muño! Estatal Moricia Copen Moricia Copen Corre Rosario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!